se está disponible ok dice atención al personal nunca pedir carnet de seguro médico o dinero antes de atender al paciente paréntesis primero atender al paciente atentamente doctor Félix Antonio Cruz Gimignan director médico excelente pero que pena que pena que haya que pedir eso eso es penoso entonces tenemos por otro lado al director del CENASA que se llama son rentas que los dominicanos tienen la seguridad social necesaria que pueden ir a una clínica y todo resuelto bravo yo lo felicito yo lo felicito pero que pena que el dinero siga pesando más que la salud mira veloz yo escuchando tu comentario tengo que dar fake testimonio de que el sistema 911 excelente proyecto que el gobierno pasado implementó y que este gobierno le está dando seguimiento pero a mí me pasó un caso muy particular y personal que fue cuando mi abuela falleció mi abuela doña Carmen de 103 años casualmente yo estaba ese día el lunes pasado en el juego gigantes águila gigante en el estadio Cibao y a eso de la día y algo me llama mi prima y me dice que mi abuela no puede respirar que se está sintiendo mal y que van a llamar que llamaron al 911 cuando llamo estoy estamos en en triwey o en tres líneas hablando con la señora que está con mi abuela las dos señoras que están con mi abuela la la enfermera o doctora del 911 del 911 la prima mía y yo y le dice la 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 doctora enfermera del 911 tienen que buscar 50 mil pesos para llevarla a un centro privado le dice la señora pero llévala al hospital le dice la la muchacha el 911 no no se puede llevar al hospital porque está lleno de COVID y hay una persona de alto riesgo hay que llevarla a un centro privado y le dice la señora pero llévala al centro privado no hay que llevar 50 mil pesos para que la reciba yo le digo mira llévala que yo estoy en Santiago y voy camino para la vega que es donde residía mi abuela en un campo de la vega y yo llévala que yo voy camino para allá y por el dinero no te preocupes pero yo iba con mi segunda para ver por qué una persona del 911 y le hago un llamado a a quien tiene que ver con el 911 que tengo muchas quejas que hay empleados que no están trabajando porque están esperando que lo cancelen y están dando un servicio deficiente el 911 en el país y se lo digo porque incluso después de mi abuela lamentablemente fallecer que lo que ella estaba ya agonizando una una señora ya de 103 años mi abuelita en paz descanse querían llevarse el cadáver para el centro de salud privado y que había que buscar los jodidos 50 mil pesos yo me decía pero por qué si mi abuela tiene seguro incluso se naza y a mí me hubiese gustado que se la llevara claro con vida y yo ir a la clínica para ver el por qué querían esos 50 mil pesos el 911 así que yo le hago un llamado para que investiguen qué está sucediendo en las clínicas privadas porque como dijo Héctor Acosta eso no fue en el hospital fue en una clínica privada qué está pasando ojalá me llamen aquí algún representante de Senasa de salud pública del Servicio Nacional de Salud para que nos digan si es correcto o no porque como tú dijiste y el mismo presidente se entregan dos millones de carnet y de afiliados al sistema de seguro nacional el Senasa entonces no entiendo como imágenes como esta señor presidente usted permite que esté en un gobierno donde usted le ha dado prioridad y somos testigos por lo que usted mismo y por lo que hemos visto usted le ha dado prioridad en su gobierno que es a la salud entonces esto deja muy mal parado señor presidente así que sería bueno que investiguen ese centro de salud y no solamente ese todos los centros de salud del país todos los centros de salud del país principalmente los centros de salud privado que es una práctica vieja que el que no lleva dinero el que no deja a una gente presa porque es preso tú llevas a un enfermo a una emergencia entonces tiene que quedar su familiar o firmar y eso no debe de ser eso no debe de ser e incluso hay personas que han tenido accidentes y no llevan al herido a un hospital o a un centro de salud privado principalmente porque tienen miedo de comprometerse a que lo hagan pagar y muchas veces y en ese lapso de tiempo se muere la persona sin necesidad claro sin necesidad a veces porque los minutos cuentan cuando hay un accidente y la persona quede herida grave porque para que tenemos el 9-1-1 el 9-11 es para eso pero como una gente de 9-11 le salta a un paciente que tiene que buscar dinero ese no es el trabajo suyo el trabajo de ustedes es trasladar el paciente a un hospital o a un centro de salud más cercano y entregárselo y el centro de salud el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos es preservar la vida y luego usted investiga de donde va a salir el dinero entonces es una práctica vieja que yo espero que las autoridades de salud traten de minimizarla porque sabemos que las clínicas privadas es un negocio privado pero cuando una emergencia señores cuando hay una gente agonizando no podemos pensar en el dinero sino en la vida mire veloz cambiando de tema más adelante ya en la segunda hora tenemos una comitiva de el caso MUNE que nosotros le hemos dado seguimiento porque entendemos que es un problema social donde afecta más de dos mil personas estamos hablando de dos mil familias porque cada persona de esas representa una familia el cual el gobierno las autoridades no le han dado el debido seguimiento hoy en la semana pasada tuvimos el abogado Raymond H quien es el representante o uno de los representantes de la familia MUNE y dio algunas declaraciones aquí en la cual muchos acreedores o afectados de este caso dicen que habló totalmente mentira y como este es un programa que tiene la puerta abierta para todos y todas sin distinción le damos la oportunidad para que utilicen esta plataforma para denunciar cualquier problemática hoy vamos a recibir a nuestro hermano y amigo el profesor William Hernández también a Edward Paredes y a Vigilio Fernández que son parte del comité que representa a todos los afectados acreedores de MUNE y vamos a escuchar la versión de ellos abiertamente así que luego de la pausa venimos con eso quiero enviarle un saludo quiero aprovechar a mi tía política Silvia Vargas que siempre está en sintonía con nosotros y siempre está ahí frente a su televisor viendo nuestros análisis y comentarios gracias a tía un beso un abrazo sabe que la quiero mucho